Hola amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal, yo soy Sadi y... ¿Cómo están en el día de hoy? Espero se encuentren realmente bien, si ya se dieron cuenta, obviamente estamos aquí con una súper invitada especial, viene directamente desde España, no mentira, es colombiana como yo, y pues el día de hoy vamos a hacerle unas preguntitas, pero primero ¿Cómo te encuentras Luz? Bien. Bien, solo bien. Solo bien. ¿Y ya? Ok, te encuentras bien que es lo importante. Sustos que dan gusto. Aquí esta vez vamos a reaccionar a una de las canciones más icónicas del metal, a menos que ella no la haya escuchado, yo estoy seguro que no la haya escuchado, así que suscríbanse y compartan este canal y vamos a hacerle unas preguntas aquí muy inquietantes. Luz. Cuando yo te digo esta palabra a ti que se te viene a la mente, Metallica. ¿Se te viene a la mente un grupo o un género musical? Un género musical. O sea, si bien, si bien, sabía yo de una vez que iba a decir eso, porque todas las personas creen que el género, que el heavy metal es Metallica. A veces me dicen, hey, tú escuchas pura Metallica, ¿verdad? No, o sea, la expresión no es así, tú escuchas metal, escuchas rock. Pero Metallica es un grupo. Por eso es tan conocido que la gente lo ha tomado así, por decir, por ejemplo, lo de Colgate. No dice, basta de entrar, sino pásame el Colgate. Colgate, págame por hacerte publicidad aquí. Te voy a presentar una de las canciones más icónicas de Metallica, la más famosa. Así que yo sé que ustedes querrán que escuchemos lo de los principios, pero no vamos a escuchar la más famosa y es Enter Sandman. Así que, ¿lista? Colgate los audífonos. Muy bien, ya estamos listos. Ustedes perdonen que no pueda dejar la canción sonando, pero por tema de copyright, sino YouTube me bloquearía este video y no lo podrían ver. Entonces, vamos a escuchar la canción y después ella va a dar su opinión, ¿vale? Metallica, Henderson. Ambiente oscuro, ¿verdad? ¿Qué tal estáis? Un intro tan extensa. Muy buena, muy buena. Las canciones de metal son así, primero instrumentación, la mayoría, y después va progresivamente buscando su sonido. La canción habla sobre las pesadillas y esas cuestiones para que se vaya. ¿Te gusta el rey de guitarra? Es el horror de esas canciones. Solo guitarra. ¿Qué tal te va a parecer la voz de Jane Hayfield? Excelente ¿Y la batería? Todo es excelente Todo es excelente, para allá todo está excelente ¿Qué tal te va a parecer la voz de Jane Hayfield? ¿Qué tal te ha parecido esta canción Enter Sandman de Metallica? Muy bueno, parece mentira pero estas canciones suelen relajar ¿Te suelen relajar, sí? Por eso las escuchas Pero esta no la conocías, ¿verdad? No Bueno, ¿la volverías a escuchar? Claro, sí ¿Dónde está mi super track? ¡Yeeh! Ese es el objetivo, muchachos Ese es el objetivo, el objetivo cumplido ¡Bravo! Muy bien amigos, eso es todo por el video de hoy Espero le den like, se suscriban a este canal Y gracias por el apoyo Y pues si quieren que Luz vuelva a participar acá Déjenlo en los comentarios que yo se lo haré saber Si tienen alguna pregunta también Háganlo en los comentarios que yo se lo haré saber Igual ella también va a estar inspeccionando los comentarios Y les va a responder directamente ¿Cierto? Ella va a estar respondiendo Entonces si quieren pedir el número, el whatsapp, el facebook Entonces tienen que saber hacer las cosas, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, dejen ahí las recomendaciones para ellas Que también se las dejaré Y ella también Ella va a leer los comentarios Así que dejen recomendaciones para ella Y pues no tengo más nada que decir ¿Tú tienes algo que decir? ¿Segura? Segura Segura Segura, más nada Segura, segura, segura Bueno, entonces nos vemos Bye, bye Y despídete Chao, chao ¿Qué? No, 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 no. Gracias por ver el video.